La Técnica Tu técnica es excelente, pero eres demasiado lento. Vuelve a intentarlo. Más rápido. Tu técnica es excelente, pero eres demasiado lento. Vuelve a intentarlo. Más rápido. Tu técnica es excelente, pero eres demasiado lento. Vuelve a intentarlo. Más rápido. Tu técnica es excelente, pero eres demasiado lento. Vuelve a intentarlo. Más rápido. Tu técnica es excelente, pero eres demasiado lento. Vuelve a intentarlo. Más rápido. Técnica Tu técnica es excelente, pero eres demasiado lento. Vuelve a intentarlo. Más rápido. Tu técnica es excelente, pero eres demasiado lento. Vuelve a intentarlo. Más rápido. Tu técnica es excelente, pero eres demasiado lento. Vuelve a intentarlo. Más rápido. Tu técnica es excelente, pero eres más rápido. No se suele ver tanta maestría con las botas aérodeslizantes. Bien hecho, Ratchet. Las bobinas de Iones están algo oxidadas. Te acostumbrarás. Gracias. ¿Y ahora qué? ¿Atacamos la fortaleza de Nefarius? ¿Le obligamos a decirnos dónde está el reloj? Nefarius sería un necio si nos diese esa información. Da igual lo que le hagamos. Ahora contamos con una ventaja que no teníamos. Un contacto dentro del reloj. ¿Clank? ¿Cómo hablaremos con él? General, ¿nos vamos en mi nave? No, gracias. Tengo la mía. ¡Nos vemos en Action City! ¡En el planeta Teracnos! ¿Qué se nos ha perdido en Action City? ¡Una forma de hablar con Clank! ¡Apaginpó! De nuevo, ¿qué se nos acerc advances? ¡Vamaly! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!